Los Cuentonados No, no está dura de enferma Compañeros, buenas noches Yo me llamo Enrique y soy alcohólico Buenas noches Yo sí estoy recuperado Se me quitó los metecambios ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? Pero se me hace tarde ¿A quién vas a ver? No sé, güey, se lo hay ahí Fíjense que lo único que yo les puedo comentar Es lo que yo he vivido En este tiempo que ha sido maravilloso De vivir hasta grande A veces la gente no sabe La condición del ser humano Cuando llega alcohólico saludo Y yo lo platicaba anteriormente mucho La llegada O sea, pero con la emoción en la mano Yo creo que después de un tiempo Se diluye esa madre Si no es terrible Si no es terrible tener años Y sentirla toda mi vida Pude hacer una pinche prisión Cabrón No tener la capacidad de ser libre Con un programa Entonces Pues no, porque yo estoy muy recuperado No, 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 no Yo no he cambiado ni mal O sea Lo único que entendí un día Así de simple Antes de que se vaya la clientela Que yo podría ser genuino O sea, el padrino me decía Mira Tú llegas a Alcohólicos Anónimos Y andas dando Golpes bajos Queriendo ser el mejor Porque yo cuando llegué aquí Yo no sabía ni qué era esto ¿No? Y quieren que les diga una cosa La mayoría de los alcohólicos Tampoco sabemos Dónde estamos O sea, yo creo que esto Y como le decía Alex Ella escuchaba Esto es muy personal Independientemente del respeto Que se le tenga a la gente Como persona Yo creo que el grupo Pues me va enseñando Escribe en Bílton Dicen que Bílton Procesa sistemas educativos Para gente retardada mental No, no, idiotas No, no Un retardado mental Es serio Un retardado mental Es un individuo como yo Que llega a los 30 años Alcohólicos Sin saber qué es la vida Pensando Que ya viví todo O sea, yo llegué Siendo un viejo prematuro ¿Sí? Pensando 120 kilos Paralítico Con principio del mal del Parkinson O sea, muy enfermo O sea, que para mí Cuando dijeron Que esto era una enfermedad Pues dije Sí, es cierto Estoy muy jodido ¿Sí? Ahora, lo de aceptar Que se es alcohólico Pues nadie puede aceptar Una enfermedad Si no la conoce Y esto así de sencillo Pues se necesita estar Unos 30, 40 años aquí Y conocer verdaderamente Cuál es la enfermedad Del alcoholismo ¿Sí? O sea, todo va a empezar A ser conocimiento Y si yo no tengo conocimiento De qué es esto Pues me voy a seguir comportando Como borracho Como un criado Mi actitud va a ser Exactamente la misma ¿Sí? Dice ahí el doctor Elizondo Borracho Y esto es normal De repente Pues yo empiezo a aprender De la gente Que va delante de mí Y a mí me tocó Buena escuela Pues me toca Digo, yo no tengo la culpa ¿No? Me toca buena escuela Yo la aprovecho Y pues yo trato De dar lo mismo ¿No? Lo que a mí me dieron Lo mejor de mí Y esto no significa Que sepa mucho Aquí pues cualquiera Y otra de las cosas ¿Verdad? ¿Por qué tengo que saber Lo que aquí se dice Si hasta el 1935 Empieza el movimiento Del Coyocos Y realmente Con ochenta y tantos años Es un movimiento Que va a crecer Por los siglos De los siglos Pero ahorita Estamos apenas Floreciendo De por si alcohólico El problema del alcoholismo En mí es un problema De ignorancia De inconsciencia De desconocimiento Y cuando llega Y cuando llega La gente joven Es un problema De tipo cultural O sea Es un problema Serio Que aquí se maneja Riendose uno De los demás Del cómico Del que Del que hace Del que hace la pausa Del mentiroso Del que quiere Impactar Cuando alguien Quiere impactar Aquí Como yo Es un bebar Y hay gente Que es tan egocéntrico Que hasta Deja de beber O sea Deja de beber Por rachos Yo voy a ser El más jodido De la baraja Después de que Viene una cara De pendejos Así Y ese güey Tiene tantos años Con esa cara De pendejo O sea No es la cara La cara No va a cambiar Pero si puedo Desarrollar La parte Inquilio Y entonces Pues a mi A mi me explican Desde el principio Cual es la bronca Que tra Tardo Años En digerir Todo esto Es obvio Es obvio Porque va en contra De lo que yo traigo Que traigo Pura Pura Miseria Si Y no tanto Miseria Económica Dice por ahí Que alguien Va a repetir La infancia Yo tengo Una hija Que trabaja En Estados Unidos Es psicóloga Y ella me dice Mira papá Un niño chillón Va a ser Un anciano Un niño Travieso Va a ser Un pinche viejo Travieso O sea Así es Se trae Una esencia Y la esencia No cambia A lo menos En mi Entonces yo llevo A los alcohólicos Anónimos Pues No es que sea Diferente a nadie Si O que sea Superior a otros No Yo llevo Con mi condición De no querer Dejar de beber O sea Yo soy un alcohólico Porque estoy enfermo Yo no tengo La capacidad De pensar Como mis compañeros La gente La gente que ha Intentado Dejar de beber Yo lo veía En mi El culo Porque yo nunca Nunca intenté Dejar de beber Por ningún Medio Y me causaba Sensación Las frases Y ya Tan hechas Dentro de Ni los llantos De mi madre Ni las suplicas Pendejo Ese no es el método Es un método Para gorgones Ven Sentados Con mesero No se pare Porque es tan pendejo Que yo le traigo El café Y si se distrae El gatito Ya valió madre Toda la junta O sea Lo digo por mi Porque yo soy De esos tipos Que me distraigo Y ¿Qué dijo este güey? Y se pierde La hilaridad Entonces Los alcohólicos Anónimos Me enseñaron Que tenía que llegar De veras Esto es Es un ritual Diez minutos Antes A la junta Y yo les voy a platicar Lo que yo he tenido Que hacer En eso Y no cuesta Trabajo Es un método Para pinches Retrasados Mentales Nada más Que la gente Dice Es que revivir No mames Tiene usted Diez años Todavía está pensando Que es difícil Que ponga Usted si está Idiota Perdón ¿Si? Porque Lo difícil De esto Para mi Es entender Lo sencillo Que es Pero quiero Aclarar algo No todos Son sencillos Como yo O sea Me refiero No en la parte Humilde No En la parte Simple O sea Para mi La vida Siempre ha sido Dicen mis hijas Yo quisiera pensar Como mi papá Se la ha llevado Desde siempre De poca madre Y yo Y yo borracho Praticaba Si quieres vivir Días tranquilos Y felices Hasta el pendejo No analice Y resulta que Resulta que La traducción De los No se pasa No se tome Tan en serio Usted Viva un día Nada más A la vez Pero esto Que le estoy diciendo Es difícil Para alguien Neurótico Potencial ¿Si? Porque está pensando Todo el tiempo Y se los digo Por la experiencia Sufriendo Puta Yo cuando llegué Mi puro pendejo Porque estoy Llorando Sufría Porque yo decía El segundo Que me recibió ¿Si? Subió Y dijo Yo lo vi Y el puto lloró Y yo lo podía entender Como alguien De cierta edad Subiera aquí O sea Gente pensante Y delante Del público Me dijo Me dijo Mi mujer Me dijo Un putazo Para mí Dice Si está Pendejo Idiota Este Yo traigo Tres señoras Le presto O sea Yo pensaba Pues donde estoy De veras O sea Yo Me agachaba Y decía ¿Y de veras Existe este Submundo? No mames O sea Es inconocible Conocimiento Sin saber Yo creo que Si yo utilizo El sentido común En todo Pues funciona Los doce pasos Aunque no lo lea ¿Si? Yo tengo una familia Que Yo decía Que era humilde Pero un día El padrino Me dijo No Es jodida ¿Si? Porque trae Un cliché Muy hecho Es que yo soy De familia humilde Y me dijo No De familia jodida Suerte Me dijo Cuídate Luego Que les vaya Y entonces Pues yo Yo empiezo A No investigar Porque la verdad Es que yo No investigo Mucho ¿Si? En primera Los alcohólicos Anónimos Me demuestran Que desde que yo Llego al alcohólicos Anónimos Pongo un pie Dentro del grupo Todos son beneficios O sea No hay Ninguna cosa Negativa Ni en el segundo Ni en el tercer día Yo empiezo A sentirme bien Dejo de beber Yo les comento Que la parte económica Pues es determinante En cualquier vida De consejos humanos No es lo mismo Llegar al grupo Y traer Cuando menos Para el taxi Que llegar Sin un pinche Brijol A ver si daban De comer A ser de la chingada Que alguien pensó Que iba a haber convivio No comió Como yo Con un pinche Borrillo Bueno Ni en el de comer Y me la pasé así Y oyendo Tantas pendejadas Todo O sea Pero yo entiendo Que un ser humano Cambia Cuando tiene hambre Si Esta terapia Es para gente Y altamente recupera Hay pendejos Que le van a hacer Así nomás Para que vean Que no es pendejo Pero no entiende Ni más Otro punto Porque no es De entender Puta Empezar a descubrir Cosas Que trilladamente Se mencionan Todas las juntas En todos los días En todos los meses En todos los años Es lo mismo Terapia 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 quiere decir Repetición Y en la terapia Ni así aprendo En un año Vale madre Soy del capítulo 16 No del quinto Entonces yo lejos De beber Yo traigo una deuda Yo intento Nomás les voy a platicar Tantito Del pasado Porque hay gente Que se ensarta Con el pasado Y quiere convencer A unos pendejos Que vienen más Jodigos Que el güey Y los pone a llorar Y dice Que poca madre Que poca madre O sea Por eso les digo El alcohólico Por dejar de beber Hace todo Todo Si Por llamar la atención O sea No es otra cosa Me explicaba El padre Me decía Miren Cuando uno llega Alcohólico Es un niñote Así con pantalones Y es malo Y yo tuve mujer Y yo gasté dinero Una fortuna Pero en el interior Eres un pinche niño Que le hace ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! Oye Y le hacía el pulmón El compañero Sando mal Con su puta mano Se conan Nodo mío Si toda su pinche vida Ya se acondicionó A andar mal Es un pedote ¿Sí? Que tiene 40 años Y todavía Depresión Puchupe Güey Con ese Compone No hay más Que dos Fórmulas O para de beber O se va a chupar Sobre Sí Decía mi padrino Cruel Que pendejo Es el que puede beber Y está aquí No bebe Eso Pero más pendejo Es aquel Que sabe que no puede Y bebe A ver Aparte somos lentos Para entender Más de dos Más de dos Esta noche Van a despertar A las tres de la mañana Meditando Como cuando un cabrón Cuenta un cuento Nadie se ríe Y como la hora Juventud Te la ríe No quiero agarrar barco No quiero agarrar barco Porque Pues yo Yo tengo una experiencia Antes de llegar Alcólicos Anónimos Tengo dos Experiencias Que recibo Alguna información No igual ¿Sí? O no Sino de un psiquiatra Y dos Que yo vivo Una experiencia espiritual Y dejo de beber Solible Esto Esto quisiera explicarlo Porque a veces La gente Maninterpreta La situación Un poquito Antes de llegar Yo Yo ingreso En el año Del Setenta Y Setenta Ingreso a Lecumbrero Y en sesenta y nueve Yo soy tratado Por un psiquiatra Enrique del Valle Este hombre Pues Un Un especialista En locos Como yo Era asesor Del equipo Cruz Azul En aquellos años Que salió campeón Creo tres o cuatro años Seguido Y él tenía un salón Más grande que este Y él me decía Me explicaba Hacía estas cosas Me decía ¿Qué es la mente? La mente Pues Lo que uno piensa Sí, pero Es como una liga Me decía ¿Conocen las ligas? Me decía Este pinche viejo Está roco ¿Quién no conoce La liga? ¿Qué es una liga? Yo soy ingeniero En el electrón Entonces Usted sale a la calle Y le pregunta Alguien que no está En el grupo Oye amigo ¿Qué es una liga? Es una liga Pendejo No va a haber Más capacidad ¿Sí? Pero como yo No soy tan pendejo Le digo Le digo una liga Es un elástico Que si te estira demasiado Pierde la resistencia Y se revienta Le decía Ok Su cerebro Es exactamente igual Nada más Nada más que su cerebro Por más que lo estire No sale bien Usted tiene un problema En la vida Nunca ha estirado La liga Ah cabrón Pues sí, es cierto ¿Cuándo yo había recibido Tera Tera? ¿Cuándo había Encrezado un grupo Humano? O sea, son todos los puntos De seguridad Que uno desconoce O sea, porque este movimiento Como les menciono Es un movimiento nuevo Es un movimiento fresco Que a veces Nosotros mismos Echamos a perder Y echamos a perder Por la incapacidad De la terapia Y entonces hay puntos claves En los cuales La terapia Es más productiva A veces abusar De tanta lepera Tanta lepera Pues parece que es Uno pedo Peor que en una cantina Vergas, culos, culeros Chingue, las malas Gua, gua, gua Y la gente nueva Aprende así Y entonces aquí Va a empezar así Como pinche molina Va a empezar por Perguita Luego va creciendo Vergota Entonces Si son palabras Que parece Que no causan Ninguna mente Pero en una mente Distorsionada Enferma Está cabrón O sea Pudre uno más Que lo que beneficia Porque no hay Producción O sea No hay un beneficio El cual yo tengo Que ejecutar Hoy O sea Se habla Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y cosa curiosa Aquí es donde La palabra No nos puede Brindar Dios Así como El sano juicio Dice Al principio Era verbo Después palabra Y se convierte En energía Y el libro Bíblico Dice Escucha La palabra De tu hermano Porque es la palabra De Dios Que escuchen Los que tengan Oídos Entonces Si yo Aprendo A escuchar Voy a aprender A hablar Y entonces Ustedes han visto Ahorita La tragedia Lo que le pasó Cómo fue Pero Cómo le ha hecho Cuál es el paso Después de toda Esta verborrea Cuál es el paso A seguir Porque si Pues la terapia Es a toda madre Aquí es terapia De tres bandas Yo estoy terapia A mi compañero Y el encabronado Está hasta allá atrás O sea Quiero explicar Algo Como eso Si usted Se da cuenta Aquí pueden Abrir la puerta Y entrar Toda la basura Por sí Con el mismo Efecto Del aire La misma Alguna Pinche basura Se va O sale Por las ventanas Entonces Nos quedamos Los que nos Tenemos que Quedar Y Dios Va a procesar Esa basura En mejores seres humanos A mi me convierten A mi me convierten En un ser humano Porque yo llego Siendo un salvaje Sin fe Sin Dios Y sin cre Llego en un estado Dice ahí Animal Con perdón De los animales Dios hace tres reinos El reino mineral El reino vegetal Y el reino animal Y dentro del reino animal Pertenezco yo Yo no soy ustedes Si rebajen eso Si Entonces traigo Una condición Animal Porque un individuo Bebiendo No sé Drogándose Y yo La única droga Que conozco Es la de Bancom Yo de esas madres Que eran creo Que idiotas No conozco Todavía ninguno No Con Por eso Que algunos Estaban bien Yo 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 traigo Prejuicios Contra los marihuanos Cuando llego A los Yo me desenvuelvo En un barrio De prostitución Me abre Aldaco Jiménez Esperanza Echevestre Vizcaína Putas Y caras Imagínense Cómo Qué me te traigo Y luego Métele alcohol Como se mencionaba Aquí Aquí Todo lo que se dice Es cierto Aunque se eche En mentira Siendo Un muchacho Inteligente Capacitado A mí Me decía Mi mamá Ay Enrique Tú tienes Una gran capacidad Pero gran capacidad De relacionarte Con tu semejante Pero te tomas Una copa Me decía Y me chingaste Es algo más Yo sentía Que me partían En todos Porque yo no quería Ser así Dice Bill W Que el alcoholismo Es circunstancial Esta frase A mí Me quitó El sentimiento De culpa Que el pinche Sentimiento De culpa Sirve para Pura Amar Es alguien Que le encanta Revolverse Le preguntan Si tiene religión Dice Dice Que sí Dice No es suficiente O sea Este es otro rollo Que no se puede Perlustrar Y menos para un individuo Que llega En miseria espiritual La miseria espiritual Es llegar Como una pinche tripa De lavar Sin ninguna fuerza Sin ninguna situación Y yo me preguntaría Usted llegó Con esa La gente Que llegamos Aquí Si En general Somos gente Con problemas De drogaditos Alcohólicos Anónimos Ha admitido Gente De drogadita Pero los drogaditos Dice ahí Son primos Hermanos De los Alcohólicos O sea Si Tienen el problema Dice Le cambian Después Dice El síntoma Es diferente Pero el problema Es el mismo Ok Después Vienen los comedores Compulsivos Las relaciones Destructivas O sea En todo lo que sea Problema espiritual No hay medicamento Entonces La situación Esa Objetiva Que se maneja Yo estuve De un psiquiátrico Yo estuve De esto Yo estuve De otro No era el método El método Es más sencillo La fuerza De la palabra Va a ser El único Vehículo Que va a poder Penetrar En la conciencia Del sujeto Puta Que idea O sea Sentar un huevo Aquí Como me sentaron Un día A mi Y me explicaron Me dijeron Que es un alcohólico Cual es la enfermedad A su forma Porque en ese entonces Los viejitos No había literatura En ese momento No tenían La misma oportunidad Que todos tenemos De abrir un libro azul Y no es para aprenderlo Mi padrino Me regaló El primer libro azul Que llegó de Colombia Uno de los primeros libros De Colombia Y me dijo Este libro Tiene un secreto Antes del año A mi me metió la duda Yo dudé De ustedes Yo tenía miedo En dejar de beber Si Porque tenía que trabajar Porque tenía que hacerme Responsable De una mujer Que no quería Porque tenía que mantener Hijas Que yo no quería O sea Yo no quería A nadie Ni a mi Yo soy un individuo Que le valió Madre la vida Le valió Madre el gobierno La sociedad Siempre pensé Mi hijo único Entonces La palabra dicha Y escuchada Es el único vehículo Que puede penetrar Y la gente vive Vive pensando En la terapia Guau Guau Escuchar a fulano A los Veteranos Si todos somos Viejos en tiempo Pero ahí habla De la caridad De recuperación Todos hablamos Un individuo Sentándose Poniéndose aquí Diciendo que tiene Más de 30 O 40 años Tener al respeto Por muy pendejo Que sea Guadalber O sea Mientras no se haya bebido En 30 o 40 años Que mucha gente Se conforma Con no beber Como llegaba El chacharaz A la lagunilla Llegaba así Y decía Compañero Le puse la madre A mi hija Y ya volteé a mi mujer Y ya volteé a mi mamá Pero no he bebido Yo me suene Así Y decía Cabrón Que poca Su puta O sea Aclaro algo Cada uno De los presentes Trae un código De moral O sea No es una moral Común y corriente Por eso es personal Yo aquí No puedo asegurar Que todos sean Alcohólicos O sea Yo le juego La broma De que En el grupo Había una persona En la puerta Y cuando Habían entrado Decían Los han de Diagnosticar Les hacen el Tanto Este es Alcohólico Como aquí Hay dos puertas Podían dar La vuelta O sea Lo mismo Es ahorita Entonces ¿Cómo voy a poder Atreverme O arriesgarme A pluralizar Y el señor Luis W Lo recomienda Como punto Para que la terapia Sea productiva Hablar En primera persona Ahora Como aquí Hay la libertad Cada quien Puede hacer Lo que quiera O sea Yo de repente Digo Esta madre Es un pinche Manicomio Cada loco Con su tema Y yo aprendí Una cosa Y yo Digo Aquí hay gente Que me conoce Raúl Efectivamente Desde que Prácticamente Desde que yo llegué Yo no he tenido Problemas Con nadie Con nadie Y es raro Porque hay dos Tres Culeros Que me caigan En la Pero el trabajo Es ese Que le caiga Bien El que le caiga Más Miren nomás Aquella Que me da El vestido Es como La verdad Que me pega Sus pechos Yo no soy Lujurioso Yo no soy Lujurioso Yo disfruto Todavía esas cosas Yo no tengo riesgo En ese sentido Hay pendejos Que no sabemos Manejar El dinero Habemos pendejos Que no sabemos Manejar El vestido Habemos pendejos Que no sabemos Manejar La relación La capacidad De relación Con la gente Y que se genera Como principio En el grupo La envidia Y la envidia No es El concepto Que se tiene Allí afuera Aquí Todos los conceptos Que yo traigo Cambian Todos Los conceptos Yo pensaba Que humildad Era poner Cara de pendejo Hablar de Dios Poniendo cara De borrego A medio Dios En su infinita Misericó Y los más pendejos Son la creencia Que espiritual Ahora está Mi padre No se Está quedando Loco En las dos O sea No se puede Medir Ahora Hay otro Otro punto En el grupo Que es bien Importante Que pasa Desaparecimiento Aquí no le preguntan Quien es De donde Viene Que crímenes Ha cometido No lo O sea Cualquier pinche Basura Puede entrar Muy Y tiene los mismos Derechos Que el que es Bueno Bueno pero Podrido Porque la enfermedad En mi Empieza Cuando yo Paré De beber O sea Eso Eso es Muy común En el grupo Que se piensa O sea Yo no sé Que piensen Ustedes Pero Con la gente Que yo conozco Sigue pensando Que la enfermedad Es el alcohol Y entonces Maneja A través Del alcohol Y a través De hacer O decir Actos De alcohol Pues ese Fue está pensando Todavía en el alcohol El tiempo Que tenga No ha podido Desterrar La idea La idea Asociada Con la emoción Y de la idea Asociada La emoción Y el pensamiento Estuvo un paso De tragar Al alcohol Yo traigo Broncas De esta Esto En bruja Y el aroma En cule ¿Saben qué Detendía El psiquiatra Que no es Tamaño Y grueso La primera Queda aquí Igual que el alcohol O sea Se quedaba Yo 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 me hacía Les voy a platicar Yo sentado Y yo Que decía Entonces La masturbación Pues de una Los que se hayan Masturbados La masturbación Empieza así Para los que no sepan El alcohol El alcohol es el mismo Mismo O sea Es una baja pasión Un instinto Descoyuntado Eso es el común O sea Cuando yo Las cosas Simple Y sencillas Me doy cuenta Quien soy yo Cuando yo Pruebo una mujer Yo una vez Tenía 17 años Yo escuchaba Ahorita Del cabareno Yo a los 13 años Ya estaba bailando La rata muerta Después de la primaria Yo me metí Con una jarochota Perdete Todavía con el pantalón azul Y la camisa blanca De primaria Y esta mujer Me dejó los besos Aquí en la camisa Puta Les digo Yo soy hijo único Egoísta Para mí Exigencia Exigencia Ya Ya Y lo clásico Yo no te pedí vivir Venir al mundo Tú me tuviste por placer O sea Pero yo no sabía Nada de eso De veras O sea Todo esto empieza A ser circunstancial Y me empiezo A meter en rollos Y entonces Recibo ideas De mi padre Él se fue Mujeriego Supo manejar Toda su vida Ese tipo Yo viví el treceavo De ellos De los hijos Entonces Él me decía Mijo La vida es un jardín Las mujeres Son las flores Hay que cortarlas Mejor Absorberlas Y aplicarlas Me dijo No hay un día No les de esas ideas Estos pendejos O sea Imagínense Entonces yo llego Cuando voy con el doctor Con el principio Del mal de Parkinson A los veintiocho años Me dice Usted bebe mucho En exceso Pero usted tiene Otros problemitas Por ahí Abusa Del sexo Y resulta Que me voy dando cuenta Después En un tiempo Dentro del Alcohólico Salón Que tengo una mente Obsesiva Y convulsiva Para beber Para comer Para fornicar Para ciertas Otras cosas No nada más Es el arcohólico Y dice ahí Que cuando uno Le pide Encarecidamente A Dios Que le quite La obsesión De beber Dios Me lo consigue Pero la obsesión Como tal Se remueve El hecho De dejar de beber Con programa Significa Que ese hueco Que deja el alcohol Lo tengo que llenar Con Dios Pero que creen Ay Se remueve Y lo empiezo A llenar otra vez Con sexo 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 Ahora sí Sin beber Puntísimo ¿Eh? Güeras De un 80 Pelos largos Con alcohol Y duras O sea Trae Sus características Son racistas Prieto Ni madre Ni gran mujer O sea Racista De veras O sea Que chacho No El psiquiatra Al último Me dijo Enrique Usted no tiene Problemas Con el alcohol Usted tiene Problemas Traumas Complejos Desde niño Cuando usted Empieza a beber Puta Haga de cuenta Que es como Un fuego Así Subida Ahora échale Al alcohol Por primera vez A alguien Le entendí Que cuando Empezaba a beber Me echaba a correr En San Juan de Letrán Y me encueraba Ya cabrón Entonces Por eso Lo hago O sea Eso lo entendí Pero con el psiquiatra Yo no fui a dejar De beber Yo no quería Dejar de beber Y en una enfermedad Mientras el paciente No acepte Que tiene una enfermedad Pues no funcionan Los medicamentos Esto es sencillo Entonces yo llego Alcohólicos Anónimos Y de alguna forma Les puedo presumir He sido obediente No por los madrazos Ya viene después La segunda etapa Cabrón Yo dejo de beber En el tres Y me voy a utilizar Algo al pentejo ¿Sí me explico? O sea Es muy común Esa gente Se llama Ladino O sea Culero Porque a mí me enseñan Que para tener un padrino Necesito requisito Necesito hacer cita con él Proponerle Que él me patrocine O sea A mí me enseñan De esa forma ¿Sí? Y entonces yo elijo A Guillermo Pastrana ¿Quién era Guillermo Pastrana En paz, descanse y descanse Es un cuate simple Es sencillo O sea El aijado Sale Emisión corregida Y aumentada Siempre será así Es una ley ¿Sí? Entonces yo ando Siete años diario Con Guillermo Pastrana Y él empieza a manejar La tabla del alcohol Y lo manejaba así Tan sencillo Que yo nunca le entendí En siete años Nunca le entendí ¿Sí? Pero yo andaba con él Porque era mi padrino Y yo lo llevaba A su casa Me platicaba De cuando le habían puesto El trocho Un casquito En la castañeda Y todo el rollo Yo llegaba con mi mujer Y le decía Mamita Qué increíble La persona Que me estaba padrinando Le pusieron el trocho Y ellos se me quedaban Ya no te juntas con eso Ellos se quedaban peor Ahora traes Cedea rara Le decía Yo fui uno de los individuos Que bebía tres meses Y me la cortaban O sea Yo traía Frecientemente La idea De que el día Que yo quisiera Dejaba de beber ¿Sí? Esa vaga idea Dice No tiene su madre Pero no No, 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 no No conozco Dos cosas Solo Yo nunca podré Nada Nada voy a poder hacer En mi relación Entonces necesito De un auxilio Y entonces Yo acaso Entender Cuando llego Los alcoholcos anónimos Cuando empiezan A leer El enunciado Compartimos Experiencia Fortaleza Entonces Yo dejaba de beber No tenía Ni grupo Ni compartía Lo que estos amigos Dicen Yo decía Que era puro Pinche chisme ¿Eh? Porque ya ven Que Pues es a toda madre No es chisme ¿Cuál anonimato? Ni que en la chingada Y no Cae el otro Y luego Pues ya ven Que uno que entra Al grupo Y ve Y dice Mujeres Dice Puta Ya tengo Parnuez La variación Bueno No Ahí nomás Estaba la cuca Tenía 70 Y una Mobrecita Ya no había Muchos Donde escoger Y las mujeres Entran y ven Y dicen Pinta Puro pajarito O sea Las personas Por su obsesión Sexual O sea Uno piensa Que es como Como un club Algo Algo así ¿No? O sea ¿Cuál va a pensar Y los pinches viejos Los principios Y que está Fuera del principio O sea Pinches principios De locurio O de la Y yo Debo un millón De pesos Cuando llego Y lo pago En un año Puta Yo sé Contar Dije En un año Paño Un millón En dos años Dos millones En tres Cuatro En cuatro Cinco Puta Con diez años Ya Hasta como negocio Y entonces Yo me cambio De Santa Catarina Al grupo Lagunilla ¿Sí? Donde les apestaban Las patas A la mierda Bueno Las compañeras Solían la regla Cabrón Como yo Y esto es obvio Nadie se escapa De esa madre Eso Estar sentado Yo tengo coche Tengo casa Tengo negocio Fía la universidad Y aparte No Porque yo tengo Yo no puedo ser alcohólico Soy pedote Pedote Pero alcohólico 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 ¿Sí? Yo me llamo Enrique Álvarez Del Castillo Y dávalos Todavía un López Un Sainz Un Montier Esos cuantos Esos cuantos Esos cuantos Un tercermontista Pero O sea Con esas formas Todo es Ignorancia Les juro Que todo es Ignorancia Dice el libro Bíblico Bien clarito ¿Cómo se puede Medir el pecado? Dice Muy sencillo Si hay ignorancia No hay pecado Pero si hay conocimiento Usted es un hijo De la chica Bueno No dice Y entonces Alcohólicos Anónimos En su método Es un método De información A ver si la cacha ¿Sí? Usted venga Siéntese Y espera Gradualmente Esto se va Infiltrado Entonces yo le decía A mi padrino Bueno ¿Y cómo funciona Esta madre? O sea Neuroticote También ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué la gente Hija aquí Deja de beber Pero con la mano En la cintura Cabrón Recibimos A la pasecita No sé si te acuerdas Tú Mi hada Con las medias Todas jodidas Y su marido Pura pinche patada La metió en la moriga Y aquí te sientas Hija de tu puta madre Y yo la mía Yo estaba atrasito De ella Olía mal ¿No? Mal la señora Pero a los ocho días Nunca me pude Que transformación Que tiene Esa es la ley Ya saben Que es uno de beber Y puta El alcohólico Tiene una capacidad De recuperación Cabrón A los ocho días Bañada Peinada De salón Así Y un perfume De puta Que no podía Aclarar Hay que llamar La atención A como de lugar Hay que llamar La atención Puche De evaluado Que en ningún lado Con las frases Que lo reciben A uno Usted es la persona Más importante Esta junta Esta junta Va dedicada De principio Puta Yo todo Lo traigo Grabado Desde el primer día A mí no se me ha olvidado Ni madre Esta junta Va dedicada A usted De principio O sea Era serio El asunto Mis compañeros Y yo Le vamos a informar Cómo estamos Dejando de beber No tanta mamada Darle la experiencia Directa Y mi padrino Me decía Entre este punto Y este La línea más rápida Y recta Es la línea recta No pierda usted Usted es después Que le dé un chingo De vueltas Va a sugerir más Me decía Al pan pan Y al vino Y yo le decía Bueno y que tengo que decir La neta No ustedes Me decía Ustedes como lo se buscan Se frena Y puchingos De dobleces Procure quitárselos Dobleces Y el primer día Que dije Que yo no quería A mi mamá Aquí Fue la única parte Donde no me condenaron Donde no pusieron Cara de fuchi Ahora entiendo Todos odiaban A su mamá A los que tenían Más De los ojos Y ya pa' qué O sea Empecé A sentir Esa energía De comprensión Nada más El padrino Me dijo De sus cosas Íntimas Nunca las Cuentara Porque Las partes Sexuales De veras No se me olviden Es La única Propiedad Que usted tiene O sea Sus partes Íntimas Sus partes Sexuales Haga lo que Usted haga Chitón Perro Porque sería Paltarse el respeto A usted Y a la persona Y aparte A la gente ¿Qué sentido Tiene De que venga usted Y aviente Toda su mierda Y nos deje Embarrados Aquí Hay gente Que no tiene Capacidad Para eso Entogena Él me decía Nosotros Los que estamos En el grupo Somos responsables Del buen Patrocinio Que se le dé A la gente Que está llegando Hoy entiendo Porque la gente Casi no se queda Llega un nuevo Y lo mismo sucedía En ese tiempo Yo me cambié Al Arcos de Belén Donde estuve 38 años Donde fui al líder El día espiritual Donde los tocaba Y dejaban de beber No, no, no Yo traía una pinche neurosa Por eso me identifico Con todo Ahora que fui a Nueva York Una de las primeras Que estuve en Nueva York Estaba yo De traje beige ¿Qué pasó? Un picudo Yo no soy De pinche peluquería De pelado De coco Yo soy de estética Estaba participando Y en medio Es un grupo largo En medio Se paró un pinche Compañerito ahí Y se atrevió a decir ¿De dónde sacaron Este pinche El líder Le impactó Nunca había visto Un viejito recuperado Otro güey En otra ocasión Eso fue en Las Vegas Se me acercó Se me quedó bien Y me dice Quiero hacerte una pregunta Le digo Dígame En ese pinche cuerpecito ¿Dónde caben Tantas mamadas? Digo Para mí es agradable De veras En lugar de cabronarme Es un elogio ¿Sí? Porque hay grandotes Que valen Para pura chingada O sea Como que no les llega La oxigenación Al cerebro Total Yo me cambio Al Arcos de Belén Y en el Arcos de Belén Pues veo otra cosa No es lo mismo La gunilla ¿Sí? Que el Arcos de Belén Un licenciado Un bordo Con una boquilla de oro Un encendedor Tupón francés ¿Sí? Hablando de Por la gracia De mi punta ¿Cómo se me queda? Bueno, primero Que me impactó Un Arcos de Belén Fui con Florentino El Florentino López Era un típico Alcohólico Folclórico De la Merced Ese Lo voy a llevar Un grupo Donde Que si son perfumados Va a ver Ahí si se va a voltear No con esta chingadera Así de Dije Que tendrás de diferencia Si son Alcohólicos No O sea O sea Si hay niveles Si hay niveles Que quieras Entre los perros Hay razas Imagínense Entre los seres humanos Y no porque sea mal O sea buena La situación Sino que la gente Era intelectual Leían Ahí el crimen Era Era peor no leer Que volver a beber Pues yo dije Me quedo aquí Aquí está toda madre Pero nunca pensé En el extracto social Y entonces Empiezo a ir al grupo Francisco Javier Díaz En paz descanse En Borrego de Oro Fue mi compadre Y me decía Pásale Pásale No Atrévete Me decía Atrévete Yo llegué Al Arcos de Belén A los dos meses De haber llegado Antes del año Le dije A Luisito Rodríguez Ya Viene mi aliviar Y me dijo Él Lo va a festejar Aquí Porque le hablaban Uno de ustedes Lo va a festejar Le digo No Luisito Yo tengo un compromiso Con el grupo Lagunilla Ahí he militado Todo el año Dice Bueno Para el próximo Le digo Quizá Me festejé En Lagunilla Grupo Quien lo conozca Folclórico Pero tradicional Hablando Poder Llegó mi mujer Puso corazoncitos Mi mamá Llegó una charola De marinas Con mole Y del rock and roll Y del rock and roll Me iban a comprar El pastel Ese día No fue El tesorero Me quedé esperando El pinche pastel Yo fui por él Ahí a la del camino Hasta ahorita Nadie me ha regalado El pastel O sea Lo tengo eso Como dato ¿Si? Por poco Nos corren Porque nos terapia Por los corazoncitos Y que no era Club social Y que la Y la tradición Puta Tardaba más tiempo La tradición Que la terapia O sea Huevo Tenía usted Que la primera Tradición La segunda Pero en el Santa Catarina Yo me fui de eso Porque todos Hablaban de tradiciones Pero todos Se peleaban O sea Le aplicaban La tradición Al otro No la practicaba El individuo Sino quería Que todos Practicaran Menos él O sea Al revés Y entonces Le digo A mí Monómano Yo vengo Muy sensible Y la verdad Es que Todos los tiempos O yo sentía No Mucha agresión En la segunda Porque decían ¿Quién se le dio? ¿Si? Grupo Santa Catarina Santa Catarina El grupo Más tradicional Del distrito Que había La República Mexicana Centro y Sudamérica Los demás Eran pendejos O sea Uno no vuelve Entonces Yo le dije A luego No Yo me voy Porque no me fuera Leán Me dice Vente conmigo Yo voy a ser secretario De la agonía Y me pudo todo Amado Uno no sabe Quién es el secretario Piensa que esto Es una carrera política Como muchos lo piensan Primero El secretario Abrir el grupo Poner el agua Lavar las tazas Recoger los pibes en el cero Quitarle el té A las pinches tazas Que es un pedo Los pinches neuróticos Les hacen más nudos Que la tierra Bueno Ventándoles la madre A todos Decía yo ¿Cuál es la tradición? Y luego aprendí Que para hablar de tradición Hay que tener una precaria recuperación Así de sencillo Porque todos hablamos de tradición Sin saber que es la tradición O sea Como que uno se la aplica al otro No Y la tradición La tengo que practicar Yo Tengo que renunciar Al prestigio Al poder A la boca Al poderío A los beneficios personales Y eso Para un egocéntrico Como yo Como que no No es bueno Total Me quedo en el Arcos de Belén Viene el segundo año Y entonces ya no me dijeron Se quiere festejar aquí Fui al intergrupal No sé si Raúl se acuerda Y puse Segundo aniversario Enrique A Y alguien por ahí abajo Le puso Fue el que me bautizó El burgo Pero el mismo Que puso el burgo Puso Menú Pavo De cena Puta Llevo yo Segundo aniversario Grupo Enrique A El burgo Y me dio risa Menú Pavo Me dio la idea Hice Cuatrocientos Platillos Tenía una casa Muy grande Por Dios Si me lo pese Cuatrocientos Platillos Con pavo Y puré De manzana Compramos Un chico De rejas De rejas Con manzana Mi mujer Y la chalana A pelar No, 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 no Mi vieja Hizo todo Para que su muñeco No volviera Y a los ocho días Ella se ponga Por eso les digo Las experiencias Son diferentes Raúl Ha sido soltero Toda su vida Algunos compañeros No coincide el camino El camino Nada es el mismo Pero fuera de él Somos diferentes Por eso es el respeto Porque a veces uno habla Nomás por el peso De la cola Entonces imagínense Dejé un presente En el grupo Arcos de Belén En la casa Hizo un pastel De siete pisos O sea La locura Estaba Todo lo que da Después Ya daba Antes de los dos años Yo ya daba Conferencias En la universidad En los paneles Del seguro social Pues como nadie Conoce de alcoholismo Pues cualquier Pendejo informa Si el alcohólico Sabemos Un chico No conoce Los doce pasos Cualquier pendejo A pantalla Y a veces Leen libros De psicología O leen De filosofía Y o sea Todo depende El que es carpintero Avienta la técnica De carpintero El que es contador Todo lo va a manejar A través de números O experiencia Y va a decir Que el orden Que el cero Que del cero El uno El dos Y que el principio Del uno Se multiplica Por dos O sea Aquí cada quien Va a hablar De lo que su Jugada gana Se le dé Y se le respeta Usted sabe Lo que es eso Poder sacar Todo A los mentirosos Un día se les sacaba Igual Se les sacaba Se les sacaba Mil doblú Abre todo esto Dice Como a él Le dé Resultado Así va A funcionar Por eso Es individual También Entonces obviamente Yo soy un neurótico Me chuto 24 años Estudiando Ahí en el grupo La literatura Que el último El único Recuperado Fui yo Todos se quedaron En el camino Se han muerto Todos los velatos Si acaso Raúl Que era Tomás Mueserril Hubo una época Entre Toño Lastiri Tomás Mueserril Y Enrique Álvarez Éramos La pandilla De los gatos O sea Todo Todo Esa experiencia Con Raúl Y Toño Lastiri Contratamos Un entrenador Profesional Para bajar De peso Nos parábamos A las 5 de la mañana Nos íbamos A remar A Chapultepec O sea Todo sirve Al último Todo es un beneficio El retroceso Es beber Nada Pero viene después La técnica La forma Que cada uno De nosotros Va a través De su capacidad O de su incapacidad Porque aquí También los incapaces Tienen la fortuna De no beber ¿Si? Empezar A ver Otras cosas Decía mi padrino El truco más grande Es nunca Pierde el encanto Nunca pierde el encanto Consérvelo Por eso Y para mí Esta noche De veras Para mí Para mí Tengo Invité a los ahijados Y me No mames Te sientas hasta adelante Como si de veras Entendieras Y te riego Desde que llegué Yo dije Esos no hay Salas de cagado Y se fue lo mismo Hay cosas Que no entiendo Pero son profundas Hay gente Que habla Aquí No sabe Ni lo que Chingón dice Eso pienso yo Porque si supiera Lo que dijera Se recuperaría O sea Esa es la ley Del mono Sería mucho decir El gallo dijo Dos, tres cosas Que yo las he dicho Desde que vivía Pero no por eso Me las copia Quizá fue lo mismo En diferente tiempo Yo no fue Nadie es dueño De la terapia Nadie Es que eso era Mierda Por ejemplo Eso de que Lleguen diez minutos Antes Funciona Funciona Porque funciona Lleguen diez minutos Antes A su furta Siéntese Hasta delante Nunca se siente Hasta atrás La gente Que sienta Hasta atrás Tiene característica O débarbado O ha vuelto A beber O está próximo A beber O sea Por ley Por naturaleza Siéntese Hasta delante Ponga Mente receptiva Con sentido De investigación Un día Se apendeja Y se remete a Dios Porque la gente Voy a decir algo Que es Un poquito Fuera De De contexto La gente Llega A querer Creer En Dios Y a Dios Que chingón Le importa Que usted Crea O no cree En Dios Porque un pendejo Que diga Que no cree en Dios Mañana no sale el sol No El concepto Cuatro Habla de la dependencia De Dios No de la creencia De Dios Esto jamás Podrá ser Una religión Y eso se repite Pero a la saciedad Y esto No es religioso Es un programa De recuperación Y es Bueno Dígame Cuál es la diferencia Entre el programa De recuperación espiritual Y una religión Dios No es religión Usted puede Aquí se le da La libertad De pensar Como usted Quiera De sentir Como usted Quiera Y de vivir Como usted Quiera Y el respeto A la concepción Personal Es la primera Concepción Divina No se trata De un Cristo No se trata De una Virgen No Porque aquí No dogmatizamos No evangelizamos No adoctrinamos Hay la libertad Absoluta Siempre y cuando No raye El libertinaje Que es lo más común Actualmente Raya En el libertinaje Pero también Es personal Lo primero Que empieza A desarrollarse Es la comprensión A mis compañeros Hay gente Que con el solo Hecho de no beber Gente mediocre Con eso Quédese Ay carajo Pero este programa No es para Dejar de beber Este programa A mi me equipan Sin beber Porque el requisito Es no beber Y una cosa Es el grupo Y otra cosa Es el programa De recuperación De los alcoholicos San Juan Yo puedo venir 40 años Al grupo Y no pertenecer A la entidad Espiritual En la recuperación De los alcoholicos San Juan Como yo decía Me preguntaban ¿Qué religión Católica? Es usted Bueno Soy católico Pero No practicante No sé Haciéndome Pendejo Venir al grupo No bebo Pero no practico Y entonces dice La ciencia Dice Que un alcohólico Crónico Como yo Que para De beber De golpe Y porrazo Si no tiene Una sustitución Se muere O anda loco Usted lo ven aquí La pincha ansiedad Por delante Y se va Y con esto Termino Y ya No mato Yo le diría Al artista Le digo Sí A Chile Le digo Observa No sabe Termina ¿Cuándo es cuando Yo no sé Termina Cuando me Me gana La neurosis Y con esto Termino Y me aviento Dos horas Eso yo se lo aprendí A Waldo Cervantes Era un orador De línea Yo me dejaba Así En el arco Se sentaba un compañero Y estaba Llegaba Santana Y se sentaba Conmigo Y yo empezaba También Cuando hablaba A Waldo 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 y yo Tuvimos una experiencia Personal Hermosa Me decía Compañero Compañero Que bonito Habla este señor Lástima Que no lo entiendo Así sucede Con muchas Que tal Habla De bonito Pero no dice Mi madre Y ellos Creen que Sí Nace la comprensión ¿Por qué Nace la comprensión? Porque ustedes Me enseñaron A tolerar O sea Es la práctica Nada más La gente Que se fue Yo no sé Si tenían cosas Que hacer Con todo el respeto Pero la mayoría Se fue No aguanta Yo no chingaba A mí me enseñaron En el DF Las La Navidad De los Años Nuevos Chingate ahí Puta Me lo digan Las malas Pero no me iba A decir Está todo A madres O sea Dios sabe Dios Elige a sus siervos Desde antes Dios es el que Da la tercera Tradición Puras mamadas Que se escuchan No que yo La traí El río Usted es sujete Quédese Cuarenta años Lea Practique Y entonces Nos va a dar La experiencia Decía A mi padrino A mi le dio Y ya le dio Si La pertenencia Decía ¿Cómo sabes Cabrón? Decía Porque un día Usted no va a beber Él siempre confió en mí Me dijo Usted no va a volver A beber Y usted va a tener Muchos doceados Este güey Me está lloreando Y le decía A ver ¿Por qué no voy a volver A beber? Porque Dios Haga de cuenta Que alcohólicos Anónimos Es como un rompecabezas Y usted es una pieza Y cuando usted Mete esa pieza Dios Le da la pertenencia Ni siquiera Usted Me dijo Alguno de nosotros Se eligió No beber Es por su gracia Cuando yo escuchaba Por la gracia De Dios Decía ¿Qué es esa madre? La gracia Si yo soy católico Apostólico Romano Y Michoacán Y Guadalupano Para que amarre Yo decía Conchita En la doctrina Nos decía Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Yo creo que Aquí La gracia de Dios Es que la palomita Del Espíritu Santo Se pose en mí Y me cague La gracia de Dios Dice el polleto Sin conocimiento O sea Yo quiero decirles Alguien mencionaba Algo de eso Yo me reduje A cero O sea Porque No puedo mezclar Lo que yo Si a BW Le dijeron Si la religión No te ha servido No lamentas Si la medicina La psiquiatría Y todos No te fueron Positivos No lo metas aquí Los vas a confundir De por ser Alcohólicos Sin pendejos Ignorantes ¿Si? Del tema Del tema O sea Se desconocen Aquí Cambia todo Carro Voltea La tortilla Quizá todavía Usted esté En la situación Romántica Cuando se crea Conciencia Mi padrino Me decía Antes del año Haga usted Todo lo que quiera Antes del año Después del año Tenga cuidado Va a despertar La conciencia Y de la conciencia Usted no se puede escapar Y necesita ser Honesto Y sincero Con esta Traducción Dejarse de hacer Pender Porque uno sabe Uno sabe La struterina Uno sabe Cómo viene Por dentro Y solamente Él Va a poder Penetrar En mí Y yo le tengo Que decir Le tengo Que dar Chance Fíjense O sea Dios es tan Respetuoso Que si yo No quiero A pesar De estar Dentro A pesar De estar Dentro Entonces Esto es Un trabajo La obediencia Pues La hace Como un acuerdo Pues A más gracias Por eso Mucha gente La mayoría Se queda En el camino Se queda En el camino ¿Sí? Y ahí dice Es muy difícil Ver fracasar A alguien Si sigue Este camino Ahí está Escrito ¿Sí? Pero ¿Qué es Lo que Lo que Sucede Que yo Traigo Un rollote Que yo Sé Todo Y entonces A mí Me sucedió Un fenómeno Yo no soy Pendejo Estuve en la universidad Sé leer Sé escribir Sé multiplicar Sumar Y restar No soy Idiota No soy Pendejo Yo no soy Fero ¿Sí? A veces El defecto No lo quiero Dice ahí Al neurótico Le dice uno Mira El alcohol Es así Así ¿Entendiste? Sí Pero ¿Sí? O sea La reacción Sí Pero no Cuando a mí Me preguntaban ¿Cómo dejaste Entre bebés? Yo les decía Pues no Bebiendo Cualquier Pendejo Lo entiende El alcohólico Quiere dejar de beber Bebiendo El que fuma Sube aquí Con paz O sea Trae la mente A la mitad Con paz ¿Qué creen? Tengo tres meses Que quiero dejar de fumar No mames Usted aparece Y claro No va a fumar El que fuma Quiere dejar de fumar Fumando O sea Cachondea las ideas Así como Ahora sí Dejo a mi amante La última Y es la despedida No Usted está clavado Usted está clavado Trae el pinche aroma De las berijas Aquí Página Yo quiero Es casada Me vale más Sí Y la locura En mí Era celar A mi amante Con sus marinas Me reflejo Inmediatamente O sea Si se deja de beber No bebiendo Pero ¿Cuál es el hecho De no beber? Dice que este método Es para gente Con problemas De alcoholismo Sin beber A ver si la agarra No es tanto ¿Cuál es el requisito Para estar aquí? Un pinche bebeano Lo sacamos ahorita Madrazo ¿Sí? Y más si es recaído Este huella En mi caso Ya está polillado ¿Sí? Entonces Me equipan Sin beber Y cada un compañero Que pasa aquí Da su experiencia Del tipo que sea Yo no sé nada Todo lo que yo diga Va a empezar A desarrollarse La fe Dice que esto Se maneja A través De una bonita Autosugestión Que crece Y se convierte En fe La mejor medicina Y cuando la fe Crece del tamaño De una semilla De mostaza Mueve montaña Vean No es por nada Pero alcohólicos Anormos Es como los Hermileros Ahorita Los ojitos Se van por los Ollitos O sea No les interesa ¿No? Son alcohólicos De hora y media Y ahí nos vemos Ahí Hay que se quede Con las pinchas Locuras Esto es más serio O sea La dimensión De la enfermedad Mi enfermedad Empieza Cuando yo paro De beber Es como el pangalo Si yo me detengo Me atrapa No voy a beber Pero voy a vivir De la chingada Loco Y eso me lo Me lo explicaba El psiquiatra Y me decía Es que a usted No le conviene Dejar de beber Porque en un ataque De ira Va a matar A su mamá En un ataque De ansiedad Y de desesperación Usted se va a mentar A las ruedas Del metro Y él me veía Muy pendejo Yo creo Y me decía Conoce los molinos De Nistamá Pues si Son dos pinches Piedras Y que le hacen Pues cuando está Moliendo Le echan agüita Si pendejo Pero usted ya Quitó la agüita Imagínese Su mente Sin el líquido Piedra Con piedra Va a estar Más cabrón Usted suicida Y es Un criminal En potencia Usted tiene Rasgos paranoicos Esquizofrénicos Psicóticos Usted es un psicópata Sin beber Ah cabrón O sea Esta enfermedad Es una enfermedad Sin beber La que yo padezco Por lo consiguiente Los doce pasos Son la solución Para ese Mi problema Si Y entonces Yo tengo que leerlos Miren Yo les digo Que los que se aprenden De memoria Los doce pasos Si La memoria Es el refugio De los pendejos Es como ir a la escuela Si Es como ir a la escuela Y aprenderse Las tablas De multiplicar Le quitan Todo el efecto Espiritual Si Uno más Uno Dos Dos Primero Segundo Tercero Cuatro No Primero Segundo Me dijo Si sabe contar De lujas No se guía chingo Si chingue a mi madre De todos modos Al que me los aprende Mientras yo no los baje Entonces el padrino Me regala el libro Y me dice Tiene un secreto Para que usted aprenda A leer este libro Se le citan Tres puntos Uno Usted tiene que ser El personaje Dos Aprender a leer Entre líneas Y tres El efecto Dios Le revelará Cosas maravillosas Para su ¿Qué ha hecho usted De los pasos? No por favor Si acaso Lo más subjetivo Es Cuarto y quinto paso Y hasta ven a Dios O sea Lo motivan Para Subir la pinche locura Porque el alcohólico Pues Yo creo no el alcohólico Cualquier ser humano Con broncas emocionales Y espirituales Anda buscando Pinche clavo Donde colgarse Y en cuarta Cuatro Quinto paso O veinticuatro horas Hora y media Dice De aquí soy Por eso la gente dice Lo que funciona Es hora y media Es el güey es de hora y media Quien habla de cuarto Es el güey es de cuarto Y quinto paso Igual que los testigos De Jehová Y los cristianos Y los católicos Las pinches diferencias Pendejas Que hay entre los seres Y ahí lo dice clarito Lo especifica Un grupo fuerte Va a decir Ese está equivocado Nosotros tenemos la razón Dios no es exclusivo Dios es espíritu Porque que difícil Es entender Cambiar Como parte Medicinal De esas ideas viejas Por eso a mi me daba risa Cuando decía Y fui a jurar Y compañeros Y no me funcionó Pendejo No es el método El método Es venir Sentarse Y escuchar Aprender a escuchar Aprender a sentarme Aprender A procesar Una idea Dice Quizá esto sea científico No Esto va más allá De ser científico Nadie En lugar En ningún lugar Ha podido explicar Cómo funciona Y le voy a decir ¿Por qué? Porque funciona De diferentes formas En cada uno De nosotros ¿Qué pasó? Ya viene por la basura ¿Sí me explico? Entonces a veces Estas cosas No las veo No las veo O sea Tiene uno que meter Un poquito En la presa No, no De lleno Así Dios No, no, no Dice Para sobrevivir Por eso Dice Un kindergarten Espiritual Aquí de repente Parecemos más Evangélicos Que Que Kinder Gard Aceptar Pues que no Tengo tanta Potencialidad Para poder ser Un hombre sano En totalidad El origen Está ahí Y yo quiero decirles Que un día me cansé De pelear conmigo Me empalmé No discutí No discutí Me di cuenta Que he sido Un hombre bendecido Desde que nací ¿Sí? Y ya no está Chingu 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 Y es que yo Cuando era chiquito Mi papá Me pelaba rapa Y yo creo Por eso Soy Alcor Pero usted Es un hijo De su puta madre Que nunca ha hecho Nada en su pinche vida Y la ley natural Cada quien tiene Lo que merece Ahí lo dice más Románticamente Según el trabajo Y entonces Yo hablaba Yo escuchaba ahorita Hay gente que tiene Cuarenta años Trabajando Yo desde que llegué A mí no me dieron chance A mí me metieron En el pinche carril Y va Yo llevo un domingo A la integrupal Y el miércoles O martes Ya estaba contestando El teléfono ¿Cuál es el secreto? Empápese de esto Empápese de esto Empápese de tanta Pinche paja Tanta pinche basura Que trae uno aquí Dedíquese a los demás Y se romperá el egoíno Automáticamente Se rompe el egoíno Y empieza uno a conocer Estados así De pulgón De pulgón Una pasta Toda madre Porque cuando yo llegué Alcohólicos Anónimos Yo no le pedía Dejar de beber ¿Cómo cabrón? Si eso todo Amado está Con una pinche ruga Y una plieta Al lado Chupe, chupe, chupe Yo trabajo No, no, no De poca madre Un día mi mamá Se me quedó Viendo así A los ojos Y me dijo Eres un perfecho Sentía así Como que me clavaron Puñal Pero yo ya era Recuperado Y ya era Guía Espíritu Y le dije Te pareces tanto Puta mi madre Quiero decir Que todos Cada uno de nosotros Somos el resultado De otras cosas Y que la vida Son resultados De acuerdo A lo que usted ha hecho De su estado No sé Por eso aquí No hay medidores De repente En el grupo Me acuerdo Un tío La ignorancia ¿No? Pitonismo Anda mal Practique el sexto El güey No sabía Ni que era el sexto Paso Pero se lo quería Aplicar la gente O sea Eso Eso es muy común Habemos Hospitalizo Nos volvemos Consejeros Matrimoniales Dice Que poca madre No puedo Con mi vida Ya no le voy a Te cargar Levantando Chicles Masticando Que poca madre No Atrevas a entrar A los niveles Espirituales Yo pensaba A niveles espirituales Así como Yaca yaca O sea Un día un güey Me dijo Es que los alcohólicos O sea No son esotéricos Esa madre Esotérico No Yo no sabía Que yo soy Hecho por Dios Y que soy Un ente Espiritual Nada más que hay que Desarrollar Y alcohólicos Anónimos Ponen todo el trabajo Todos los elementos Para desarrollar El espíritu Y cuando alguien Desarrolla el espíritu Se empalva Está bien por dentro Y obviamente Que la vida La ve Desde el trono Y entonces La mayoría De que yo conozco Se queda a la mitad Al puro Guaguaguá 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 Pero no nos dice Cómo ha entrado A los niveles espirituales Bueno Nos platica Hasta de eso Y rojo Y aquello Y si a la gente Al pueblo De A Ignorante Me atrevo a decir No Le encantan Las puterías En el mano Y hoy Los cuentos Y acá Y las pinches máscaras Ya se No 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 Si me explicó O sea Las pinches payasadas Pero Pues Cada quien Si yo Vieras Si yo hubiera Nacido Papayazo Estuviera En el circo Aquí yo me estoy jugando El pellejo Y como lo he dicho Anteriormente Yo no puedo Permitirle a nadie Que juegue con la vida De ustedes Menos con mi vida Porque mi vida Valió un chino Y llega la etapa Llega la etapa En que hay que aprender Cambiarle tantito Y aprender A envejecer Dignamente Porque el resultado Va a ser Lo de Pepe Ocán Yo son de broma No sé si alguien Me lo ha escuchado Compañero Les traigo una noticia Todos Nos vamos Y los weis Se ríen Puto Ya lo sé No Usted no lo sabe Si usted Hace consciente La muerte De pendejo Viven Dice Desperdiciar La vida Desperdiciar La vida Después de que A mí Me sacaron Yo les comentaba Pucho Cuando llegué Yo lo asociaba Y a los tres días Resucité De entre los muertos Dios me volvió A dar la vida Entonces Yo les agradezco Te agradezco A mí Yo con todo El amor Del mundo Yo tuve Un cursillo De cristianato Ahora sí Termino con él Sí, no, no, no Yo sé terminar Sí, no, no A veces Uno se embriaga Aquí La emoción Te altera Y te embriaga Y sigue Pero yo creo Que es el tiempo Le da Raúl está chavo 72 años Aquel más chavo Parece Cerillo Pero Pero cumplí 78 años En la vida Después de haber Llegado muerto Algo duro Ya verás Y eso No está En las manos De los médicos De los cidad No Estén en él Como usted Lo consigue Termino con un cuentecito Que venga Y es de reflexión Es de reflexión Porque ese es el juego Porque ese es el juego Aquí No que me escuche Que usted se lleva Con una duda Se vaya con una idea Que investigue Que lea Que se mueva Que de donde esté Dice Compartimos experiencia La experiencia No son Pues toda la historia Cuando yo llegué Cuando yo me va Esas son pendejadas No la experiencia Es Como llegué Es un punto De lista Además Ni me van a hacer Caso Ni son obedientes Esta es la experiencia Vivida Y trascendida Imagínese Dos pececillos En el fondo Dos pequeños peces Cuando de repente Baja un pez De esos gordos Recuperados Echarlos Borbujitas Y se les quedan bien Y les preguntan ¿Qué tal es Este lado? Y se van Y los dos pececillos Ignorantes Se preguntan Uno al otro Oye ¿Qué es el agua? El pez nace Vivo y muere En el agua Y jamás Jamás Supo lo que es El agua El ser humano Nace Vivo y muere En la fe Y se pregunta Oye ¿Qué es la fe? Esto 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 es un acto De fe Con todo lo que han escuchado Con todo lo que han visto Es un acto de fe Y salir y pregonar Lo que habéis visto Los ciegos ven Los sordos oyen Los mudos hablan Los cojos caminan Y los alcohólicos Como bíblicos Dejamos Imagínense Si no será grande Esto Y nadie Le va a poder Explicar Cómo funciona La única Frase sería Por la gracia De la gracia De la gracia Gracias Aplausos